¡Tienes para arrojos de sol, para la oscuridad, a la policía y a la búsquedas autoritarias! ¡Tienes para agredar por la libertad, para los espais soberanos y para los espais cantantes! ¡Vuelen que estén cantando a las profecías, para los inmigrantes y las malas de pie! ¡Tienes para que venga el futuro y no tanquen las feridas por, para que creemos en falsos mentires! ¡Tienes para que aguden en cara al cor, para la vida y para la muerte! ¡Tienes para no tener la suerte, pero ahora son tan fuertes que ya no te importan! ¡A construir el mundo y comenzar de zero! ¡A vivir la vida al ritme del teu cor! ¡A soñar después y doblegar el perro! ¡A fin de las cuatro veces que ya vengo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!